Síguenos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Gracias, gracias, adiós, señores. Gracias, gracias. Gracias, gracias, adiós. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Síguenos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Gracias. Gracias.